¿Te imaginas comprar desde casa productos tan frescos como si los eligieras tú mismo en la tienda? En Carrefour es posible. Compruébalo y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Los más frescos, porque los elegimos nada más llegar a tienda, como el pescado, cada mañana recién traído de la lonja. Escogemos para ti siempre las mejores piezas, el mejor producto, la mejor conservación gracias a nuestra óptima preparación. Seleccionamos para ti los productos con la mayor vida útil atendiendo a su fecha de caducidad. Y siempre asegurándonos de que la cadena de frío cumple los máximos estándares de calidad. Carrefour Online cuenta con el surtido más amplio y fresco. Más fresco es porque compramos todos los días. Porque te servimos pan y bollería horneados cada día. Cocinamos nuestros sabrosos platos preparados a diario. Y con la máxima calidad que asegura trabajar con nuestros proveedores locales y próximos. Por eso este símbolo garantiza que todos nuestros productos llegarán a tu casa en óptimas condiciones. Tan frescos como si los eligieras tú. Y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero.